Bueno pues amigos, buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo aquí en la plaza de Toro San Francisco de Tlapa donde el señor Lupe Méndez llega ya pisando aquí la plaza de Toro San Francisco de Tlapa para festejar un año más de la radio La Indomable. Así que, don Lupe, la invitación para toda la chaviza aquí de Tlapa. Hola, ¿qué tal amigos? Vénganse ya, váyanse preparando. Hoy nos vemos aquí en el Jaripeo Baile con la presencia de Carlos Benítez y los jefes de la sierra festejando el 10 aniversario de la Indomable 107.1 FM de José Galindo. Vénganse ya, la presencia de sonido machacas en exclusiva en este lugar. Ahí está don Lupe ya preparándose y el equipo ya está acomodándose aquí en la plaza de Toros. Estamos en vivo, estamos transmitiendo desde aquí la monumental plaza de Toro San Francisco de Tlapa así que no se lo pierda, todo es gratis. Al rato llega la presentación espectacular del único sonido más sobresaliente del estado de Guerrero del señor Lupe Mentes y la empresa Machacas. Don Lupe, al ratito, estamos en vivo. Nos vemos al ratito mi público aquí en Tlapa, Guerrero.